...con Francisco Cáceres de la Fuente para que ponga los documentos de información al artículo 1.1.2.1. Para el año 2012, la ley de ingresos titulares para el Poder Ejecutivo de Trabajo pretende obtener un total de $23.893 millones de pesos. ...y además por el concepto de impuestos de pagos de pagos de resistencia a los trabajadores de 1.297 millones de pesos. ...pretende obtener $245 millones de pesos por concepto de pódulo decenente correspondiente o de impuestos de impuestos. Sobre ese impuesto se ha discutido la siguiente vocación el año pasado la bancada del PRD y el Banco. ...pretendamos una iniciativa conjunta donde se pretendía que no se podrá decir eso porque 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 no se podrá decir eso. Finalmente la iniciativa como era de la gente ni siquiera se discutió en su misión y gobierno de Estado lo que... Concedió a los ciudadanos Fue un apoyo Un programa de apoyo Que Exenta Autogobles de 100 mil O esos 100 mil pesos Como va a ser el descuento Para autogobles de más Nosotros Nosotros proponíamos Para hacer un proceso Podríamos poner una gran transcripción En la cuenta de que se ha incluido Pero me parece Que Hoy Que la ley de ingresos Tiene Mejorando Los objetivos del Estado Porque aumenta considerablemente Un 8% aproximadamente Desde 2008 o 2012 Es el momento Que deberíamos nosotros Es el beneficio De quitar las vehículos De quitar los vehículos Vehitorales Están Porque Ha mejorado Los Los Cresos del Estado Y entonces Yo me pregunto Como ciudadano ¿Cuándo Al ciudadano Le va a tocar Este Ese Porque resulta Que como no hace falta Ingresar Entonces sí Acudimos A los 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 Nos Cargar La mano Por Los 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 Y Hoy Que va de los gobiernos del Estado, no, ya vamos a ver, que tenemos la oportunidad de poder despegarse al grado por la extensión de este tipo de grupo que es el Poder Seguro. La verdad es que, y me da un acto de concurrencia, de acuerdo a lo que iniciamos en nuestra iniciativa, la cual no pasó en condiciones que no haya aprobadas en su pleno, pero creemos que, evidentemente, en estos momentos, que se habla de la crisis, y en cada momento, en esta tribuna hoy, los compañeros de Estado, los dos de aquí, que suben y hablan de la crisis y los diálogos, la crisis de la sala, pues si hay crisis de la ciudad, hay crisis de la materia de ciudad, y sincero, seríamos muy razonables, muy conscientes, en quitarlo en el impuesto del pasado año. Por lo tanto, propongo, se modifique la ley de ingresos de el Estado del Estado del Estado del Estado, y se elimine el retorno de la gente a la forma del respecto de la ciudad en la parte, en razón, de que esto significa una fuerte carga de sustancia para la vida. En cambio, para la tasa del Estado, los ingresos que generaría este grupo, significa menos del uno por ciento del total de los ingresos programados, por lo que su significación no afectaría realmente al desarrollo del Estado del Estado. Gracias.